Mira, es muy temprano, pero ya empezó a llegar gente, mucha más que la vez anterior, pidiendo justicia por LOAN, pidiendo la aparición de LOAN. Y bueno, entre ellos estamos viendo al padre Diego Villalba. Vamos a tratar de entablar acá con los compañeros de prensa una entrevista. Padre Diego Villalba, buenas tardes. Se convocó aquí por LOAN. Muy buenas tardes a todos, también a los que están aquí presentes. Es verdad, creo que a todos los argentinos nos conmueve y nos mueve saber la verdad sobre este nene, que puede ser cualquiera de nuestros gurises, de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestro pueblo. Y por eso también hoy sentía la necesidad de estar aquí en este lugar acompañando. O sea que el otro día, un lunes, yo no estuve en la ciudad, por eso no estuve. Pero sí, esto me mueve como pastor de acompañar, de estar. Y bueno, de estar. Sobre todo de estar, de acompañar. Bueno Pablo, el padre Diego te está escuchando, por si querés hacer alguna pregunta desde estudio. Sí, cómo no. Buenas tardes padre, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien. La iglesia se está, digamos, involucrando en esta desaparición de este chico LOAN. De manera muy fuerte, muy fuerte. Y entiendo que el 9 de julio también los sacerdotes habían estado organizando algunas movilizaciones en los últimos días. ¿Es posible que ayude esto al esclarecimiento del caso? Creo que la presencia o el estar, acompañar, el pedir, ayuda. Y tendríamos que ser muchos más. No solamente la iglesia, a veces decimos la iglesia, pero tendríamos que ser muchos más los que estemos acompañando estas movilizaciones para pedir, ¿no? Porque hay muchos chicos como LOAN que todavía no se sabe nada. Así que esto creo que sigue en vigencia por gracia. Y le digo acá enfrente a la gente que está acá, los periodistas, los que vienen, están, acompañan. Porque si no estuviesen los periodistas el 9 de julio, yo conozco un poco el 9 de julio porque trabajé en esa zona. Se termina todo y es uno más perdido y ya se terminó. Pero yo agradezco y es un poco el mensaje de todos lados que la del periodismo está ayudando a que esto se siga y continúe en la búsqueda. Y la iglesia también es parte de la sociedad, así que la iglesia es parte. Entonces también tiene que involucrarse y acompañar todo esto. Internamente, dentro de las misas y las homilías que ustedes realizan, ¿se habla de estos temas? ¿Se advierte de los peligros que hay circundantes a los niños? Sí, por supuesto. Desde siempre, sobre todo en las catequesis, hablar con los padres, estos últimos tiempos en las homilías también. Yo hablo de forma personal, ¿eh? Claro, claro, claro. También hablo en nombre del obispo, que sé porque cuando escucho, sigo las reflexiones que hace Monseñor Canesim, entonces puedo hablar también por él, hace mucha referencia a todo este tema. Así que estamos involucrados con este tema. Padre, tiene que, usted decía recién, tiene que involucrarse más gente, más gente. ¿Quién falta? ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes no estamos allí en ese lugar? Y mirá, acá si uno mira la plaza, llegaremos a los 50. ¿Cuántos son Montecasero? Sí, sí. Siempre se lo decía, hasta que no le toque a uno de la familia, no se mueven, ¿no? Entonces miran como espectadores. Pero cuando se toca a la familia, ahí sí, uno empieza a pedir justicia, reclama. Entonces hoy creo que hoy, como es el eslogan, podemos decir, con mucho respeto, todos somos eslogan y todos queremos que se esclarezca este hecho, que para mí no es un accidente, verdaderamente te digo. Y ojalá, recién le decía a una señora que está acá, ojalá que no vuelva al fuero provincial, porque ahí se termina todo. Ah, mire usted, padre, usted tiene una posición tomada sobre el tema, es importante eso también. Sí, uno, soy ciudadano. Claro, no, obvio, obvio, obvio. Soy ciudadano. Perdóneme, no es que lo estoy cuestionando, pero normalmente la iglesia suele tomar distancia de estas cosas, digo, me imagino... Yo hablo como ciudadano, ¿eh? Yo hablo como ciudadano. Claro, claro, claro. Sí, 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 obviamente, obviamente. Como ciudadano hablo. Es importante lo que dice Pablo. Y como iglesia acompaño. Es muy importante. Como pastor acompaño. Bien, bien, bien. Como pastor acompaño, ¿sí? Que no puedo estar indiferente a esto. Bueno. Porque si no mis predicas van a quedar en el vacío. Claro. Uno tiene que también mostrarse, ¿no? Bien, bien, bien. Le decía a la comunidad que estaba en la parroquia, le decía, hoy mi corazón me dice que tengo que estar en la plaza. No, mi corazón no va a quedar tranquilo si estoy dentro de estas cuatro paredes rezando. Rezamos, rezamos. Bueno, ahora mi corazón de pastor me dice que tengo que estar allá. Bien, padre. La verdad que me sorprende gratamente, sinceramente le digo, su posicionamiento, su prestancia, su compromiso con la causa y con la sociedad también de Montecaseros. Aquí en Montecaseros no estamos ajenos. Ninguna localidad de Montecaseros, de la provincia. Nadie está ajeno a esto. Exactamente. Nadie está ajeno a esto. Es una, la verdad, sinceramente una grata sorpresa me ha dado padre. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno. Y los que están escuchando por ahí pueden venir, ¿eh? Abríguense nomás y vengan un rato y hacemos bulton que sea, ¿eh? Claro, claro que sí. Acompañar. Y abrigándonos. Sí, sí, sí. Bien, bien. Me llama. Es muy bueno porque los líderes tienen que estar todos, todos tienen que estar, los líderes de distintos religiones, extractos sociales, políticos, tienen que estar todos ahí. Es muy importante lo que tú estás diciendo. Hoy tendrían que estar todos. Sí, sí. Sí, hoy tendrían que estar todos. Los felicitos. Todos, comenzando por la cabeza. Muchas gracias por esta nota, ¿eh? Bueno, Pablo. Gracias, padre.